Bueno gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del país que nos estén mirando, la ciudad, lo que sea. Bueno, en este caso, buenas tardes. Bueno, para hacer un mínimo y rápido video tutorial, simple, completamente simple, de una sola cosa, pero es muy importante, de cómo sacar de conflicto su computadora cuando se cuelga. Se me colgó el CPU, se me colgó el ordenador, decían en México y compañía. Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Se colgó la computadora, bueno, supongamos que está el relojito dando vuelta y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Y bueno, eso puede ser por varios motivos. Por ejemplo, esté trabajando el antivirus, y no deja arrancar a las cosas porque tenemos poca memoria, y no tenemos tantos recursos en la computadora, y obviamente se va a colgar. Bueno, entre ese caso, y muchos otros casos más de que se cuelgue, vamos a apretar tres teclas en simultáneo, que son Alt, bueno, acá esta computadora está bastante baquita, Alt, esta que no se ve es Control, y Suprimir, acá lo tienen. Bueno, esas tres teclas juntas, vamos a apretarlas, a ver si puedo con una mano sola, vamos a ver. Ahí estamos, y ahí estamos, va. Bueno, y le va a salir esta pantalla, ¿sí? Entonces, lo sacamos de conflicto, ponemos por ejemplo, cerrar sesión, administración del pandeo, cerrar sesión. ¿Sí? Ahí cierran sesión. Ahí dice, cerrando dos aplicaciones, cerrar sesión de todos modos, cerrar sesión de todos modos. Bueno, y ahí la van a sacar de conflicto la computadora, ¿ven? Va a arrancar de nuevo. Ahí se cerrará la sesión. Vamos a esperar hasta que arranque nuevamente. Pantalla negra, y va a arrancar. En mi caso me va a pedir una contraseña de arranque. Ahí estamos. Bueno, voy a apretar ahí, como para que vean. ¿Sí? Bueno, ahí me pide la contraseña, y bueno, en mi caso la pongo y ya está. Ya me arranca. Bueno, acá pueden elegir cuál de las dos sesiones, en mi caso la mía, de invitado, por ejemplo, y ahí arranca. Esta no va a pedir contraseña porque es invitado. Pero bueno, si ustedes necesitan seguir trabajando, vayan a la misma de ustedes. Acuérdense, Alt, Control, Suprimir. Con eso la sacan de conflicto al sistema operativo, a la PC, el ordenador, dependiendo del país y cómo la llamen. Bueno, gente, les mando saludos, espero que les sirva. Será hasta la próxima. Nos vemos.